Ahora, que por fin el tic-tac de los relojes ha regresado al bando del ruido blanco y que voy desapuntando las horas de la lista de desertores, que la raíz de las pestañas ya no me duele y que vuelvo a tener espejos en casa, que mi risa resuena más fuerte y más a menudo que la que larre de todas las dudas posibles que se agolpan en el techo de encima de mi cama, siendo ellas muy suyas, como siempre, a tope de rever, me pregunto ¿Quién demonios eres que no me dejas oler el fuego? Tú, que llevas la calma tatuada en las pupilas, que sabes hacer del gesto más tímido una galaxia, que coloreas el suelo de azul turquesa con solo despegar tus zapatillas del asfalto, que pides prestado lo mínimo y que le das la mano a una a mis ideas, por muy erráticas que se presenten con cada una de tus palabras de asentimiento. Tú, que tan flojito hablas, que caminas como queriendo esquivar el aire y pasar desapercibido, haciendo falta muy poquito tuyo para sentirte vivo y consciente, para saberte conforme contigo y con tu presente. No le has dado sentido a nada, pero me has llenado de referencias. Y yo, que quiero ser hipérbole, te juro que eso me vuela la cabeza. Me pones más nerviosa que cuando me preguntó mi profesor de filosofía de la historia que quienes iban antes que los griegos y yo pensé que los egipcios, pero no lo dije, porque me pasa tanto y me pasa tantas veces que sé algo y no lo digo, que sé que sé algo y no lo digo, que sé que sé algo si lo dijera, pero que no lo digo. Y me lo callo. Que no paro de hacer el idiota cuando te tengo delante. Y evito a toda costa soltarte. Y soltarte cada cosa que me pase por la mente, por si acaso, y casi sin darme cuenta, saco mi yo más niña. Mi yo onírica, mi yo sin escudos, mi yo ridícula, la de mi mundo, y me descubro dejando atrás a mi yo calígula. Y me siento tan a gusto, pero al mismo tiempo tan cauta y de tan cauta tan esquiva, que aunque quisiera decirte algo, no lo digo. Y me quedo observándote junto a un silencio que arropa y ninguna alarma salta. El silencio se muestra silencio sencillo y se postra entre nuestros cuerpos, pendiente de cada milímetro que reconocemos nuestro. Créeme que no es miedo lo que tengo, que lo que tengo es falta de costumbre, que no quiero hacerlo mal, y algo me dice que me llevas demasiada ventaja, y yo tengo muy mal perder. Me da mucho, mucho, pero que mucho, vértigo no saber cómo ser una y ser contigo. Que sé de primera mano que acabo liándome y me salen mal las cosas. Y así voy tanteándote por sílabas, temiéndole a una idea o a una ida de olla, para que no se me rompa el suelo como se rompe la arena bajo tus talones en la playa, cuando una ola vuelve al mar. Porque lo que yo en realidad quiero contigo no es imposible ni impensable, sino simple y llanamente ser hipérbole. Quiero ser hipérbole atolado y quiero ser hipérbole contigo, y ser tan grandes que nos sobre certeza, que los acertijos marchen en retirada, que no haya que rendirle cuentas a ningún yo futuro, porque nos sepamos incapaces de la desidia y nos baste el aire que nos rodee, sea de la estación que sea. Y la una para la otra seamos siempre fuerza, siempre amarillo jalde. Quiero ser hipérbole contigo, pero esto todavía es un secreto, así que no se lo contéis a nadie.